Jesús anunció el reino de Dios como una realidad actual de la que podemos ser parte hoy. Pero Jesús también dejó en claro que su reino era un reino diferente. Como dice Juan 18, 36, no es de este mundo, y que aún no ha alcanzado su plenitud. Mediante la encarnación, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, se estableció el reino de Dios. Pero Jesús también anhelaba el momento en que su reino reemplazaría completamente a los reinos de este mundo, y el reinado de Dios se consumaría. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es una bendición que nos acompañe para poder estudiar la Biblia. No se olviden de visitarnos a través del link que aparece en la pantalla para hacernos sus comentarios y sugerencias. Inviten a sus amigos y familiares para compartir juntos la esperanza de que Cristo viene pronto. Comenzamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este estudio de la Biblia. Y gracias a ustedes, amigos, también por estar aquí para obtener enseñanzas prácticas de la palabra de Dios y sobre todo de recordar esa esperanza de que Cristo viene pronto. Y en este programa, en este capítulo, vamos a estudiar precisamente eso, la manera en la que debemos vivir esa esperanza. Y me gustaría que Andrés nos ayudaras con la oración pidiendo la dirección de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre, Señor. Queremos agradecerte por el privilegio y la oportunidad de estar en este lugar. Gracias porque tú nos has cuidado y nos has dado tu bendición. Suplicamos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en el repaso de nuestra sagrada Biblia, también en el estudio de esta ocasión. Quédate con nosotros y que sea de bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para comenzar me gustaría preguntarles a ustedes, y es una experiencia que me imagino que alguno ha experimentado. Cuando alguien realiza un viaje a un lugar que ya conoce y que le gusta mucho, eso generalmente pasa cuando uno está más pequeño, ¿no? Y va viajando y en el camino le va preguntando a su papá, papá, falta mucho para llegar, falta mucho y ya quieres llegar. Con expectativa. Sí, con expectativa de encontrarte otra vez en ese lugar que ya te había gustado. Bueno, la iglesia adventista tiene la misma sensación de querer llegar a un lugar que Cristo nos prometió en la Biblia, ¿no? Y es un lugar que él recalcó, ¿verdad? Que él estaba próximo a venir. Pero para eso también describe a la iglesia como una novia, ¿no? Es una de las descripciones que nos da para la iglesia. Y, bueno, me imagino que más de uno aquí ha visto el proceso de una boda, ha visto la preparación para una boda. Y, bueno, nosotros hemos visto cómo el novio está esperando con ansias a la novia para que entre por ese pasillo, ¿verdad? Y se encuentre con él y hacer esos votos de por vida. Y de qué manera la novia también se prepara, ¿no? Para poder encontrarse con el novio y, pues, prácticamente, pues, estar juntos, ¿no? Pero también hemos visto cómo en esa preparación de programa igual suceden ciertos desafíos, ¿no? Ciertas, inclusive algunas veces luchas o a veces alegrías, ¿no? Algunas sorpresas. Ustedes, ¿de qué manera creen que la iglesia en la actualidad debe esperar ese momento, ¿no? Ese momento de la llegada de Cristo, ¿no? Como el novio descrito en la Biblia. Yo recuerdo cuando Nelly y yo nos casamos, hace ya un añito y algo. Fue las horas previas, fueron unas horas de mucha atención porque había muchos imponderables de los cuales nosotros no teníamos ese control. Pero fue muy rápido. Estaba ese contraste como de la alegría de que ya viene la hora, pero también la presión de que ya viene la hora y hay ciertos detalles que todavía siguen. Hay que estar listo para que todo salga. Sí, que todavía siguen fuera. Y los minutos previos, recuerdo que la cita era las tres, y eran como 3.40 y Nelly no llegaba. Y les decía yo a los muchachos que estaban conmigo, a los amigos, les decía yo, no creo que se haya arrepentido. Algo pasó, sí, había esperanza de estar preparando extra. De que viene, viene. Tenía la seguridad que venía, pero se estaba tardando. Y realmente no fue mucho. He estado en algunas otras ceremonias donde la novia tarda 3, 4 horas más de lo que está planeado. Eso sí es mucho. Sí, creo que nosotros estuvimos dentro del rango, pero esa es la... Pero te mantuviste paciente, ¿no? Paciente, pero con esa expectativa de qué va a suceder, ¿no? Y en esa espera suceden un montón de situaciones que creo que se puede comparar mucho con nuestra vida cristiana. Estamos esperando a Dios que regrese por segunda vez a esta tierra, pero hay muchas situaciones en ese camino que tenemos que atender, pero siempre con la mirada fija en que Cristo viene. Y ve que sucedieron muchas dificultades, muchas trabas dentro de la preparación de la boda. Tanto en logística como... Y yo me acuerdo, yo ya había estado en bodas anteriores, pero se siente diferente cuando te pasan a ti. Entonces yo me acuerdo que mis amigas se me acercaban y me decían, pero es que ¿por qué no te veo triste o preocupada? Y yo estaba así, anonadada. Y yo decía, yo en mi mente, con Dios. Yo nunca le reclamé nada. Yo solamente medité y dije, Dios mío, o sea, así es tu demora. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar sufrimientos, y nosotros tenemos que ser pacientes y perseverantes. Y yo les contesté, no, es que esto no es nada, le digo, para toda una vida que me falta, le dije, de preparación. No, pero no lo dije tanto en el sentido de matrimonio. Por el momento en el que estamos viviendo hoy en día como cristianos, nos faltan muchas dificultades, muchos desafíos para pasar, y no podemos vivir en una zona de confort o decir, ay, mi vida es todo feliz y comodidad, ¿no? Entonces yo decía, tal vez Dios me está dando una vislumbre de que debemos de ser pacientes aún en medio de las vicisitudes, ¿no? Y en ese sentido hemos visto, a través de los estudios que hemos hecho en la Biblia, cómo desde los profetas hasta el pueblo de Dios se preguntaban, ¿no? En ese proceso, en esa preparación para ver el cumplimiento de las promesas de Dios, la constante expresión, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios, no? ¿Hasta cuándo? Porque perdían. Sí, muchas veces perdían, muchas veces eran exiliados, muchas veces eran oprimidos, o sea, tenían demasiadas, eran, por así decir, más desafíos que... ¿Qué cosas buenas? Sí, que cosas buenas, pero muchas de ellas eran consecuencias de sus acciones. Entonces, a comparación de una preparación para una boda, de igual manera la Biblia describe a la iglesia, ¿no? Y también menciona la manera en la que Dios responde ante el llamado de su pueblo. No sé si me puedes ayudar, Nelly, en Lucas 18, 1 al 8. Hay un principio ahí que nos describe la manera en la que Dios le contesta a su pueblo ante ese llamado, ese clamor, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová? A ver, lo leo. Lucas 18, luna de adelante, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, háganme usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó. Pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les dijo que sí, que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Hace una pregunta final, ¿no? ¿Hallará a su gente preparada? O sea, hallará a la gente con esa relación con Dios. Y bueno, más que nada habla acerca de esa preparación. Y en el Antiguo Testamento vemos a los profetas Habacuc, Zacarías, inclusive lo vemos en el Nuevo Testamento y hasta en las visiones del fin de los tiempos, ¿no? En Apocalipsis inclusive se ve la expresión relacionada o enfocada a aquellas personas quienes se estuvieron preparando, pero sufrieron inclusive hasta martirios, ¿no? Y antes que avances, perdón, sería importante recalcar que esta pregunta de Jesús, Jesús hallará fe en la tierra, cuando venga hallará fe en la tierra, no es una fe en la segunda venida como un evento exclusivo, ¿sabes? Como cristianos, los que consideramos que Jesús viene pronto, nos hemos enfocado en dejar de vivir nuestra vida presente aquí en la tierra para enfocarnos solamente en una vida mejor en el futuro y hemos ignorado o anulado totalmente nuestras obligaciones aquí en la tierra. Y decimos, es que soy pasajero nada más en esta tierra, sí, soy advenedizo en esta tierra. Y nos enfocamos tanto en esa patria celestial que olvidamos y nulificamos totalmente nuestras obligaciones aquí en la tierra sin entender que nuestro paso por esta tierra no solo es de preparación, sino también para que alcancemos a otros también. Sí, es algo que hemos tratado de recalcar a lo largo de estos estudios, que ese proceso de transformación social y espiritual inicie aquí en la tierra. O sea, todos esos cambios que nosotros esperamos encontrar en el cielo son cambios que debemos empezar desde aquí. Y si nosotros no podemos lograr tener esos cambios como sociedad, como individuos, pues no sé si inclusive podremos compartir los principios del reino. Y en ese sentido nosotros tenemos un determinado tipo de esperanza. En muchos sentidos la iglesia ha tenido ciertos ministerios que contribuyen a ayudar a las demás personas, las personas necesitadas, las mujeres, los niños, atrás de la educación, de la salud. Bueno, sin embargo, también corre el riesgo de que la iglesia se distraiga en el sentido de enfocarse en muchos ámbitos, incluso internos, descuidando la responsabilidad que tiene con el exterior, con las personas de afuera. ¿Ustedes de qué manera creen que esa esperanza deba transmitirse a las demás personas? Por fuera, fuera de la iglesia. Sí, por fuera. Yo recuerdo que en alguna ocasión estábamos jugando y había empezado a llover cuando éramos más niños y se habían caído las canicas, estábamos jugando canicas, se le habían caído las canicas a un amigo y mi hermano llegó y le dijo, vámonos, vámonos, está lloviendo. Y este muchacho le dijo, es que mis canicas. Y dijo, sí, está bien, pero vámonos. Entonces, entre los tres empezamos a juntarlas, pero, ¿sabes cómo? Vas como corriendo y juntando lo que está en el piso. Agarrás más piedritas que canicas. Sí, a lo que voy es, creo que esa es la actitud que debiese tener la iglesia. Sí, preocupados por el cielo, pero también preocupados por hacer aquí abajo. Y tienes que ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Te ayudo, te auxilio, pero también te doy a entender que nos vamos. O sea, no estamos para quedarnos. Agarra tus cosas, agarra tu carácter y nos vamos. Yo creo que, perdón, tener en claro que cuando venga Jesús, Dios se va a llevar personas, no cosas. Dios se va a llevar a los que están adentro de la iglesia, no al templo más grande, no al templo más bonito. Entonces, lo precioso sería que las iglesias que tanto, pues de alguna forma mortal nos gusta ver por la estructura o lo que son, estén llenas de personas que conozcan la salvación y esas personas se vayan a ir cuando Dios venga. Sí, ese enfoque en lo interno muchas veces nos hace despreocuparnos de lo externo y corremos el riesgo de dejar de ser beneficiosos para las demás personas. Para que puedan conocer el evangelio. Y en ese sentido, yo creo que es importante reconocer que tenemos esa responsabilidad como cristianos, de poder preocuparnos por nosotros, claro, por nuestra función como iglesia, pero también por aquellas personas. No sé si ustedes hayan visto en los aviones antes de despegar que cuando les dan las instrucciones, le dicen, van a caer unas mascarillas si es que hay una pérdida de presión. Usted póngase la mascarilla primero y entonces póngaselo al de lado, porque si tú te pierdes y no estás bien, ¿cómo vas a poder ayudar al que está al lado tuyo? Y bueno, antes de continuar con la siguiente sección, me gustaría compartir con ustedes esta pregunta y espero que la podamos analizar. Leyendo Eclesiastes 12, 13 y 14, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de cuán importante es todo lo que hacemos aquí en la tierra? ¿De qué manera es importante las obras, las acciones que nosotros realizamos con los demás para transmitir esa esperanza? Vamos a pedir la opinión de un experto y vamos a después continuar con el estudio de la Biblia. ¿Qué pasa cuando las personas que nos escuchan leen Eclesiastes 12, 13 y 14? Es la conclusión de un escrito por Salomón de los más geniales que él escribió y que justamente terminan en una conclusión que él hace después de decir todo lo que he hecho en esta vida es vanidad de vanidades. Y entonces él dice, bueno, después del fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Y agregando después, porque Dios traerá toda obra a juicio, lo cual será sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Estos dos pasajes nos indican, sobre todo el último, cuán importante es todo aquello que hacemos mientras estamos aquí en este mundo. Lo que hacemos para bien o para mal es muy importante. Y cuando aquí habla de temor no está diciendo el miedo que nos debe dar la relación que tenemos con Dios o que debemos tener un temor a Dios, sino este temor significa una reverencia hacia él y una confianza tal que podamos acercarnos, como la Escritura dice, confiadamente justamente a Dios. Nosotros debemos en este mundo vivir tan cómodo como podamos, pero tenemos que aceptar que el logro de esas metas personales que a veces nos hemos colocado no son el todo de la vida. Hay asuntos más importantes como es vivir a la altura que Dios requiere, haciendo las cosas que Él pide y por sobre todo, preocupándonos por todos aquellos que también nos rodean, porque al final todo lo que nos queda es ¿qué hiciste en este mundo? ¿Lo cambiaste? ¿Lo dejaste igual o lo dejaste peor que cuando tú llegaste? Hagamos lo necesario, sigamos a Dios, sigamos su palabra y mientras tanto si lo hacemos disfrutemos nuestra estancia aquí en la tierra. Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias también al Pastor Isidro López por la opinión acerca de este tema. Amigos, yo sé que nosotros también esperamos ese momento de llegada de Cristo y también tenemos esa sensación de que estamos de paso aquí en la tierra, pero es necesario también saber que tenemos que hacer algo mientras estamos aquí, ¿no es así? Sí, Mateo 24, 46 lo dice, dice dicho eso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber, o sea, haciendo algo. O sea, que debemos, tenemos una responsabilidad. Y debemos de estar haciendo algo, no nada más, ah, el Señor va a venir y me cruzo de brazos y aquí lo espero. Es más difícil, por eso nos desesperamos y nos desviamos. Si nos mantenemos ocupados, entonces nos mantendremos felices esperando a... Y no sé si les ha pasado, pero cuando están ocupados pasa más rápido el tiempo, ¿no? Que tú dices, ah, pasó muy rápido el tiempo porque estuviste ocupado en algo y no estuviste nada más esperando. Cuando esperas nada más, se te pasa una eternidad para que llegue ese momento. Y eso habla acerca de una fe activa, ¿no? De una esperanza, de una espera, pero pues, por así decir, productiva, ¿no? Sí, acerca de eso que dices una fe activa, yo encuentro en 1 Corintios 15, 17, que dice Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si no tomamos realmente el sacrificio que hizo y que ya resucitó y que está haciendo un plan para regresar y nos quedamos nada más así, no estamos teniendo una fe viva y seguimos haciendo cosas pecaminosas. Y otro elemento es, pues, fe en qué, ¿no? Esperanza, esperanza en qué. Y creo que el versículo que acaba de tocar, Alison, es muy importante. La esperanza es en la resurrección de Cristo. No en su muerte, porque en su muerte está, digamos, la remisión de los pecados, pero no hubiese tenido trascendencia si Jesucristo no hubiera resucitado. Que es, al final, vencer la muerte. Sí, y me gusta mucho cómo Pablo lo expresa, dice, de la siguiente forma. Pero si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, tampoco entonces Cristo resucitó. Y compartir ese mensaje, porque la gente ahorita está sin esperanza. Y entonces, al mencionar que Jesús vuelve, podemos saber que vamos a... Así es, la resurrección de Cristo, yo creo que era lo que daba autoridad para que las personas predicaran, ¿no? Y es importante tenerlo como una realidad, porque si lo tenemos como un concepto, nunca vamos a llegar a tocar los corazones de las demás personas, porque se nota cuando tú no crees algo. Y es un punto central, porque tú no puedes hablar de que Cristo va a venir por segunda vez si Él no hubiera resucitado. Sí, entonces tenemos que, para creer en la segunda venida de Cristo, tenemos que creer primero en su resurrección. Ya, ya agarra mi idea. Que, o sea, uno cree que ya muere y ya acabó todo, ¿no? Y por eso a veces uno dice, no, es que yo tengo que vivir mi vida al máximo, y muchas veces la viven a la y se va, sin tratar de ser mejores cada día para poder vivir. Sí, fíjate que en ese sentido, los discípulos, inclusive, habían recibido una comisión antes de la gran comisión que nosotros conocemos en Mateo 28. Esa comisión se encuentra en Mateo 10, donde se había enviado a los discípulos a predicar las buenas nuevas, en Mateo capítulo 10, versículo 5 al 8. Este, si me ayudan a leerlo, no sé si alguno se lo tenga. Mateo 10. 10, 5 al 8. A estos dos envió Jesús, después de darles estas instrucciones, no vayáis a los gentiles ni entréis en ciudades amaritanos, id más bien a las ovejas perdidas de Israel, y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Wow. Entonces, después de eso, Jesús muere. Y eso, por así decir, los deja devastados a ellos y los deja desmotivados. Sin embargo, la resurrección de Cristo fue la que les movió y les dio autoridad de predicar algo que inclusive Cristo les quería decir. O sea, que va a venir un momento en el que venga, un momento en el que Él venga, y todos van a resucitar así como Él resucitó también. Y esto es únicamente por el poder que Él obtuvo. Además de eso, un catalizador importante fue la llegada del Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos estar motivados porque Cristo resucitó y nos ofrece la misma oportunidad y porque el Espíritu Santo nos puede ayudar a realizar esa obra. Otro de los elementos por los cuales a veces es complicado que la gente crea que Cristo viene, o que a veces Cristo existe, es el hecho de tanta maldad en la tierra, ¿no? Y esa es otra de las esperanzas que nosotros tenemos. Tenemos esperanza de la resurrección en Cristo Jesús, evidentemente que va a venir por segunda vez, pero también que va a haber un juicio. Y me gustaría leerles lo que dice Eclesiastes capítulo 8, versículo 14, dice, Hay vanidad que se hace sobre la tierra, pues hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de malvados y hay malvados a quienes acontece como si hicieran obras de justos. En otra parte de la Biblia dice, ¿por qué el malo prospera? ¿Sí? ¿Por qué hay tanta gente en esta tierra que hace las cosas mal, que está metida en líos, que definitivamente está pecando y está atentando contra la vida de los demás y prosperan, digamos, a ojos del ser humano, ¿no? Y entonces hacemos esa pregunta, bueno, si Dios existe, ¿por qué no ha hecho nada contra ellos? ¿Por qué los que están haciendo maldad, pues prosperan? Y mucha gente buena muere, mucha gente buena está en depresión, mucha gente buena está en pobreza. Y comenzamos a cuestionarnos sobre la existencia de Cristo, sobre si realmente es un juez justo. Y al respecto de esto, también Salomón dice en Ecclesiastes capítulo 12, versículos 13 y 14, el fin de todo discurso que has oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. A nosotros no nos corresponde juzgar a los demás, esa es tarea de Dios. Así que creo yo que tenemos esas tres esperanzas. Cristo viene por segunda vez, habrá resurrección de los muertos para quienes han bajado al sepulcro con esa esperanza en Cristo y también tenemos una esperanza de juicio, que no nos corresponde a nosotros juzgar en esta tierra, sino esperar a que Cristo venga. Y en esa parte Dios también está involucrado, porque si bien el propósito del juicio es también brindarnos justicia a nosotros, quienes estuvimos esperando durante este proceso, también Dios se ve involucrado porque a través del juicio Dios va a poder vindicarse con su pueblo y no solamente con los que estamos aquí en la tierra, sino con los seres celestiales, con los mundos no caídos, con todas las personas que contemplaron la obra del pecado, las consecuencias del mal, cómo el mal convierte todo en algo tan absurdo, te da inseguridad, y cuando tú piensas que hay algo muy malo, siempre surge algo más malo, entonces tú dices, ¿qué sigue después? Realmente va a haber un momento en el que recibamos juicio y la esperanza del juicio nos da la certeza, la tranquilidad, de que tanto tiene bien para nosotros, para poder darnos justicia, como para Dios vindicarse con su pueblo y con toda su creación. Yo creo que lo que estaba diciendo este Andrés, de que nos ponemos a ver cómo nosotros nos esforzamos en hacer las cosas de Dios y no prosperamos, y otros que están totalmente perdidos, están muy bien, y es algo que también el pueblo antes hacía, pero es algo que Dios nos dice, oye, espérate, ellos ya recibieron su recompensa aquí, pero te espera algo mejor, échale ganas, porque lo que está aquí va a pasar y lo que yo te ofrezco va a ser eterno, pero nos resulta muy difícil porque estamos en un mundo pecaminoso, estamos en un mundo donde el sufrimiento que tú decías es lo que conocemos, no conocemos, o nosotros es difícil pensar que alguien que ha estado aquí en la tierra no ha sufrido, no sé cuántas veces, o en este mes, o en esta semana han llorado, ya sea por desesperación, por estrés, porque ya terminó el semestre, porque le pasó algo a algún familiar, nos es muy difícil desfocalizarnos de este sufrimiento y recibir que en algún momento vamos a tener la paz, que es lo que Dios quiere a nosotros. Sí, y como jóvenes y como personas, como seres humanos, como que cada vez se va aumentando más las actividades que nos desvían, ¿no?, de esa esperanza, ¿no?, nos alejan de esa realidad y empezamos a tomarlo más como una idea, como un concepto y no como una realidad. Y, bueno, la respuesta a todo esto, o sea, el resultado de todo esto, de esta esperanza de que Cristo murió y resucitó y nos brinda la oportunidad de resucitar y ser salvos, además de eso, recibir justicia y estar otra vez vindicados con Dios, al final de cuentas, nos lleva a una realidad que no muchos creen, que es un mundo sin lágrimas, un mundo sin dolor, ¿no? Y en Apocalipsis se mencionan diferentes partes, en este caso, Apocalipsis 22, del 1 al 5, y Apocalipsis 21, del 1 al 5, y Apocalipsis 22, del 1 al 5. Aquí se describe de qué manera después de que Cristo venga se van a enjugar todas esas lágrimas, se van a resolver todos sus problemas, se van a responder todas las preguntas que hemos tenido aquí y también se va a ver el fruto de nuestro trabajo, porque si bien es cierto, no solamente vamos a entrar a la Ciudad Santa por el esfuerzo que hicimos por nosotros mismos, sino por lo que hicimos por los demás, ¿no? Qué emoción encontrarte ahí a alguien que le dijiste, amigo, hay esperanza para ti, y mientras tú estuviste trabajando con esa persona, pues llegó a conocer a Dios y de repente te lo encuentras allá en la Ciudad Santa y dices, hey, qué bueno que te mantuviste, que llegamos juntos como familia. No sé qué puedan encontrar ustedes de Apocalipsis 22. A mí me gustan las dos maneras, bueno, antes del 22, en el 21 en el que tú estabas hablando, de que dice, les enjugará toda lágrima, ya no habrá muerte ni llanto, y luego en el 5 dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, hay que llevar ese mensaje, ante el sufrimiento que hay ahorita, Dios ya lo dijo, Él va a limpiar toda maldad, ya no va a existir, y por fin vamos a poder ser felices, por eso no hay que perder la esperanza, ¿verdad? Otro de los elementos, perdona, destacar de Apocalipsis, es para mí el versículo 5 que mencionaba Nelly del capítulo 21, que dice, yo hago nuevas todas las cosas, y luego dijo, me dijo, refiriéndose a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y son verdaderas, y luego si nosotros vamos otra vez al capítulo 22, el versículo 6 dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, verso 7, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, y luego en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, así que tenemos que tener esa bendita esperanza, que la segunda venida de Cristo es real y va a suceder. Claro, es importante conocer que vamos a entrar en un proceso de curación, y no sé, que ustedes quieran compartir, que esperanza quieran compartir brevemente con nuestros amigos. Yo creo que esa palabra es, redención se acerca. Ok, bueno, yo creo que podemos seguir estudiando acerca de este estudio, pero vamos a ir finalizando, y vamos a invitarles para que puedan seguir estudiando su Biblia, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.